Fue detenido José Rodolfo N. alias El Gato, señalado como líder del cártel de los Beltrán Leiva en San Pedro Garza García y en Nuevo León. Este sujeto fue capturado con fines de extradición, ya que es señalado por el gobierno de Estados Unidos de los delitos de acecho interestatal y asociación delictuosa para cometer homicidio.